Nada es como antes, y no hay a quien culpar Así hablamos todo el día, ya no hay de qué hablar Andando en el carro, pero sin avanzar Porque seguimos dando vueltas en el mismo lugar Yo que estoy acá en Madrid y tú en Nueva York Aunque estemos durmiendo aquí en el mismo colchón Tu frío y yo calor, tu gris y yo color La verdad es que no sé bien Porque ahora sí quieres volver, ahora sí quieres hablar Quieres volver a escucharme, quieres volver a empezar Y te lo juro yo también Hace unos meses te lo juro yo también Pero ya no Ahora sí quieres volver, ahora sí quieres hablar Quieres volver a escucharme, quieres volver a empezar Y te lo juro yo también En un futuro yo también, pero contigo no Sí, si te hubiera conocido en dos años o dos años atrás Tal vez pudiera reparar el daño, pero es muy tarde ya Y dicen que el tiempo sanará, pero ese no es el caso ya Estamos muy lejos, aunque estemos en el mismo lugar Yo que estoy acá en Madrid y tú en Nueva York Aunque estemos durmiendo aquí en el mismo colchón Tu frío y yo calor, tu gris y yo color La verdad es que no sé bien Porque ahora sí quieres volver, ahora sí quieres hablar Quieres volver a escucharme, quieres volver a empezar Te lo juro yo también, pero ya no Ahora sí quieres volver, ahora sí quieres hablar Quieres volver a escucharme, quieres volver a empezar Y te lo juro yo también, en un futuro yo también Pero contigo no, contigo no